Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Suman 45 las diligencias entre actuaciones periciales y testimoniales que ha realizado la Procuraduría de Justicia de Michoacán, con familiares, amigos y compañeros de trabajo de Erika Cassandra Bravo Caro, para el esclarecimiento de su muerte. Esta institución ha realizado trabajos de campo y ha practicado más de 45 diligencias entre actuaciones periciales y testimoniales de amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo de Erika. Durante un mensaje emitido a los medios de comunicación, el Procurador de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro, se negó a revelar los avances para no entorpecer las investigaciones del homicidio de esta enfermera registrada el pasado 6 de diciembre. Por la naturaleza del asunto, esta Procuraduría se reserva, por el momento, proporcionar mayores datos con el propósito de no afectar el desarrollo y la investigación. El primer abogado de Michoacán informó también sobre la detención de América Zabala Ruiz e Eugenio Fierro Silva, de 30 y 26 años de edad respectivamente, como presuntos responsables de la muerte de otra mujer en el municipio de Siracuaretiro, el pasado 5 de diciembre, y destacó problemas sentimentales como móvil a domicidio. La pareja sostuvo una discusión hasta que Ingenio intervino y sometió a la ofendida, en tanto que América la atacó con una piedra hasta provocar la muerte. Consumado del homicidio, los responsables compraron gasolina, combustible con el cual rociaron el cuerpo de su víctima para enseguida prender el fuego y retirarse del lugar. Finalmente, Godoy Castro informó que, en base a investigaciones, la Procuraduría logró localizar sana y salva a una joven profesora que había desaparecido el 9 de diciembre en el municipio de Nueva Italia, misma que sufrió un secuestro virtual sin que los hechores lograran afectar su patrimonio. Para Coasar TV, Sandra Saenz.